tu amiga. Está con nosotros la bella, la coach nuestra, la bella Yosauri. Hoy viene con un tema fuerte. Atención a los candidatos a reedores. ¿Viste? Hoy no combinamos. No, no, no. Atención a los candidatos a reedores que están débiles en las redes sociales. Hoy hay fuego con ellos. Yo quiero hacer mi trabajo bien, pero ustedes tienen que ayudarme. Buenas tardes. Buenas tardes. Antes que Yosari hable, quiero poner un punto claro. El disclaimer, por favor. Yo personalmente le dije a Yosari que solamente eligiera a 10 regidores que ella entendiera. Creo que no llegue ni a 10. Que tengan más seguidores en redes sociales. Si usted no fue mencionado, primero no obligado. Eso es lo primero. Segundo. Segundo, usted no paga publicidad aquí, pues yo tenía que ponernos diqueos. Realmente es ahí. Nosotros pusimos a quien nos diera la gana y a la persona que tiene sus redes sociales organizadas. Si usted no tiene sus redes sociales organizadas, eso no es un problema mío. Y lo que está a la vista se ve, dijo. Y ya. Ahí está. Ustedes a mí no me van a mencionar, yo me voy a poner brava. Ya. Así que no me venga yo. Vamos a chancearle, vamos a chancear para que te organice. Pero realmente lo que hice para hacerlo de la manera más justa y equitativa es como yo, te digo la verdad, yo soy apolítica en un sentido que yo de política sé lo que tengo que dominar por mi trabajo. No es algo que me quite el sueño ni que lo lleve de muy seguido. Pero en redes sociales si hay formas de darse cuenta cuando alguien está correcto. Todos los candidatos que voy a mencionar aquí fue porque cuando puse regidor o regidora en el buscador de Instagram, aparecieron. Si usted no apareció aquí, ni siquiera por parte en su perfil aparece la palabra regidor o regidora. Así fue que los busqué. Puse regidor y busqué. Me salieron muchos de muchos pueblos. Tuve que buscar entre 15 y 20 y unos cuantos de San Francisco. Y eso fueron lo que traje aquí. Y luego busqué entonces en su Facebook. Si usted no me salió, significa que usted no tiene por parte referencia de que usted aspira a ser regidor en redes sociales en estas próximas elecciones. Ahora, porque usted ha pagado un cartón y lo puso en el comandón de la esquina, Nacho. O sea, lo pusieron en los cervezas. Porque ellos ponen... No, yo tengo un anuncio. ¿Dónde? Arriba de Toñito. De Toñito. No creo que nadie se sienta ofendido. Porque realmente hay gente de mucha valía aspirando a ese cargo. Pero en gran parte eso sea como cualquier estado. Bueno, te digo la verdad. Cuando yo puse la palabra... Regidor. Mira, Nacho. Cuando yo puse la palabra regidor, yo dije, no mínimo. Hay un candidato por cada cinco personas. Yo no entiendo dónde que han salido tantos regidores. O sea, literalmente. Así es como se siente. Pero lo primero que voy a hacer también es el aclarando es no trabajo con ningún partido político, no trabajo con ningún candidato. Ahora, si usted quiere, llama a Yosauri. Llámela. Ah, no, claro. Que Yosauri le hace eso a mí. No tengo compromiso con ninguno, así que puedo hablar libremente. Si después de aquí usted entiende que tiene problemas y que lo quiere solucionar, pues me puede llamar. Puede llamar. Llámela, Yosauri. Ya hay un... No la he mandado yo, por si acaso. Oye, hoy me jaló. A Liz mejor le di su fuetazo y la chancía. Hoy me jaló. Yo no se lo di privado por la amistad. Si este preámbulo se sigue extendiendo, me voy a asustar y me voy a ir. No, a Liz le di su fuetazo. Vamos, yo no puedo pelear. Y deje la pintura en mi casa. A mí me jaló. Un ejecutivo de... Uno de los jefes míos de la empresa y me dijo, Génesis, pero fulano hizo un Instagram y se llevó de ti. Felicidades, Sikio. Después que tú le mandaste fuego, hicieron un Instagram. Y me alegra muchísimo. Claro, porque tengo para que crezcan. Sikio es una buena persona. Y él tiene que buscar la forma de que los jóvenes vean su mensaje, por si no lo buscan por redes. ¿Dónde lo va a encontrar? Después que creen la página de Instagram, una lecturista, una cuestión para la ortografía. Ah, no, eso no. He visto varias aquerosidades que mencionaremos después. No nos vamos a meter en ese terreno que me da un viejo. Entonces, la primera persona con la que vamos a trabajar para entrar en materia, recuerden, esto es para hablar de su condición de todas las redes sociales. No tiene nada que ver con su condición. Otra cosa, señor Sari. No vale, óyeme, óyeme, no vale tener un Facebook. Diablo, me voy. Voy ahí. Espérate, espérate, Nacho, no te vayas. Está muy jodido. Nacho está loco, mueve la lista. Óyeme, si usted tiene un Facebook y usted tiene a Macri Agua a su mamá, a su papá, a los vecinos y eso. Eso no es culpa mía. Eso no es un Facebook de promocionarse políticamente. ¿Eh? Jorge Luis, mira Jorge Luis. Mira, yo tuve que tomar agua porque de todo, yo creo que eran más dos tenían una página. Todos Facebook personales, casi me dio una cosa mala. Todos Facebook personales. Casi, la mayoría. Entonces, un Facebook personal con una... Me cuenta. ¿Sabes que el Facebook personal solo te deja aceptar cinco mil amigos? Lo que significa, como vamos a ver lo que está bien de política. Como a cuántas personas yo tengo que alcanzar con mi promoción para poder llegar al por ciento que yo necesito para ganar. Cinco mil o más. Otras cosas que sabré. ¿Sabes qué están contando ellos? Me dijo un candidato a senador, mi amigo, no voy a decir su nombre. Él me dijo, lo que pasa es que está motivándonos mucho con los grupos de WhatsApp. Ellos estaban muy contando con eso, con mandar enviar al grupo de WhatsApp. Señores, el que esté en los grupos de WhatsApp ya sabe por quién va a votar. Ya, para ver en claro. Entonces, vamos con el primer, para que me dé tiempo, con la primera persona y es Francis Rodríguez, me parece que está por ahí. ¡Ey, Francis! ¡Ey, Francis Rodríguez! ¡Ey, Francis de los dos! Vamos a ver por ahí. Compañero mío ese. Sí, observación de Francis, tiene mil cuatrocientos noventa y seis followers. Póngale, póngale dos imágenes, una del lado de Josabri y otra del lado de la otra cosa. Como las noticias de antes. como las noticias de antes. Picture and picture. Picture and picture. Exacto. ¿Qué pasa con la cuenta de Francis? Me parece que... Hay un boicot, Josabri, con Francis. ¿Por qué? Francis es una persona de nuestro amigo, una persona que queremos, pero no le han buscado la foto todavía. Villalobro, tú tienes algo contra Francis. Yo no estoy en el Master cualquier cosa, entonces, ¿qué pasa? Y Francis está en la planta, Francis está en el canal. No, pero es que Francis sabe dónde venden los jugos y la pesada y todo. ¡Ey, Chávez! No, señores, déjenme terminar que son muchos. Miren qué pasa. Observaciones a la cuenta de Francis. Me parece que hizo la transición de su cuenta personal a usarla como parte de su candidatura hace muy poco, porque la mayoría de las fotos que priman en sus redes sociales son de él compartiendo con su familia, en su día a día, en su trabajo. Hay muy pocas cosas que sean alusivas a lo que tiene que ver con la candidatura. Simplemente, creo que vi dos o tres publicaciones que la imagen de él con su número de contacto y con los partidos que están como aliados en lo que él está haciendo. Entonces, mi recomendación en este caso sería que hable más y muestre más lo que tiene que ver con el lado de su candidatura. O sea, tanto su plan de gobierno, los encuentros que tiene con las personas si lo tiene. O sea, la parte que refleja a él como candidato y su trabajo hacia el día de las votaciones no se refleja en sus cuentas. Su cuenta, ¿cuántos seguidores tiene? En el Instagram tiene 1,496 y en el Facebook personal tiene 3,000 y tantos amigos. No tiene página de Facebook. No tiene página de Facebook. Tiene que ser página de Facebook. Está bien, porque Francia es un hombre muy... O sea, es mío. ¿Tú quieres decir que Francia es análogo? No análogo. No, no. Quizás un poco hermético. No, Francia es un hombre muy conservador. Es conservador. O sea, Francia es un hombre muy conservador y saber que está un poco activo en las redes sociales. Eso es algo bueno. Bueno. Entonces, ¿su canalificación de Instagram? Se puede mejorar. Se puede mejorar tanto la calidad de la foto como la frecuencia de las publicaciones. Está publicando como cada 3, 4 días. Debe de mejorar eso también. Y el engagement rate, no sé si Villalón lo tiene por ahí, es un 2.76. Lo que significa... Lo que significa que está bastante bien para una cuenta tan pequeña. ¿Cuánto tiene? El engagement es de 2.76. Recuerden que habíamos hablado que todo por encima de 0.64 está bien. Ok. O sea, que tiene 2.76. O sea, que fácil está bien. Está decente. Entonces, ahora nos vamos para seguir en la misma línea. Lo estoy poniendo según mi celular. Es con Enrique Rosario. Mi amigo. Mira que a todas las fuerzas del pueblo aquí. No, lo que pasa es que yo... Enrique es del PLD. Yo lo adoro a él. Tú eres anti-PLD. Entonces, Enrique Rosario tiene en Instagram 299 seguidores. ¿Cuánto? Está flojo. Pero flojo, 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 flojo. Lo que luce en perifoneo que cruza por mi casa cinco veces al día y que lo invierta en publicidad de Instagram. Por favor, gracias. Señora, por eso... Pero con 30 dólares usted hace una super campaña con 30 dólares. Pero eso me extraña porque Enrique incluso tiene una persona que le maneja su Instagram. Atención, Junior Matrille. El muchacho ese tuyo no está haciendo el trabajo. La clasificación... ¿Y por qué Junior? Es un empleado de Junior el que maneja... La clasificación... ¿Y por qué no tiene que ver con eso? La clasificación de su Instagram está incorrecta. Debe ser político, no blog personal, no es una revista digital. Atención, por favor. Gracias. Usted es político. La descripción es también... Las publicaciones, las frecuencias tienen que mejorarlas. ¿Yo estoy equivocado o estoy viendo mal? ¿Qué pasa? Ahí además tiene en Facebook 23 seguidores. En la página, sí. Ahí está. Porque no le están dando... Parece el movimiento. Porque una cosa es que yo te manejo las redes sociales y que te publique. Eso es lo que hace el community manager que es mediocre y que se engancha. Ahora, una persona que estudió esto sabe que detrás de cada foto que yo subo hay un trabajo muy grande que hace que cuando yo la publique la gente reaccione, comparte, comente y la viva. Entonces, ese es el trabajo que mucha gente no hace. El engagement rate de él, mientras menos seguidores tú tienes, el punto de engagement es más alto. Ok. Porque imagínate, es más fácil llegarle a 100 gente que a 200 mil. Ok. Por eso el engagement se ve tan alto. Tiene 299 seguidores. Por ahí le llega a todo el mundo. No, porque ahí está su mamá, su prima. De verdad que me extraña mucho. No sé si pudiste ver su página también personal, que ahí sí tiene imágenes de sus trabajos. No sé, pero tiene que mejorar esa parte ahí y puede hacer, todavía está a tiempo de hacer una buena campaña de anuncios segmentada y llegar, además de que, como te dije, tiene lo que sí está haciendo bien y fue una parte que lo defiendo mucho en contrario a lo que tienen muchos otros, es que sí está promoviendo lo que él hace en su día a día como candidato a lo que está aspirando. O sea, le deja saber a la gente cuáles son sus ideas, quiénes los apoyan. Tiene que bajar. Pero los seguidores hay que hacer algo. Tiene que bajar a los seguidores porque... Sí. Entonces, vámonos ahora. ¿Eh? Al menos de un mes. Al menos de un mes. Nos vamos ahora con Antonio Acevedo para que no digan que me cogió con un partido. Ey, que estaba aquí. Para que no digan que me cogió con un partido. Antención, vengo tirándole fuego a los candidatos a regidores del PRM. ¿Antoni tiene dos Instagrams? Escúchame yo, Sauri. Dale, more. Porque ponen las vallas en los lugares y donde las colocan le dice a la gente que no paguen los impuestos que tienen que pagar el ayuntamiento que se lo van a exonerar. Ah, bueno. No comments. Puse un cruzacalle en La Javiela, en San Martín por unos 10 minutos y ya me lo querían quitar cuando ustedes le dicen a los empresarios que no paguen impuestos que se lo van a exonerar si le dejan poner vallas. Te lo voy a dar cuenta de mi segmento. Voy a caer. Esta muchacha no va a caer. Vas a condicionar el segmento de Yosauri. Escúchame, seguimos. Seguimos. Entonces, Anthony tiene dos Instagrams. Me imagino que uno es personal y el otro es de trabajo. ¿Qué pasa? Como no sé distinguir cada cual, entiendo que el de trabajo es el que tiene las historias y lo diseño mejor hecho, ese tiene nada más 1.980 seguidores. Bien diseñado. Ese tiene solamente 1.918 seguidores con 19 publicaciones bastante recientes. ¿Qué se puede mejorar aquí? Se puede mejorar la calidad de las fotos porque me parece que están tomadas con un celular. Por favor, con el cartel. Nacho, dile, por favor, dile que ya con esos celulares de antes no tienen fotos los candidatos. Señor. Hay que ser un en Facebook. Atención, 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 tu consejo de Nacho para que no tenga celulares. Mi hijo, vamos a hacer un ejercicio mental. Hazte de cuenta que tu candidatura es una ranch 2018. No la laves con hace en tu casa. ¿Cómo tú? Yo estoy sufriendo. Mejor cobren los impuestos. Foto bojorosa, foto movida. Vamos entonces al Facebook, su página de Facebook porque Facebook personal aquí no cuenta en eso. Ok. Página de Facebook tiene solamente 19 seguidores. No, está flojo. No tiene portada. Está flojo. Está flojo. Entonces, su porcento de engagement es 0.94. Está decente. 30 puntos por encima. La media de comentarios es un comentario y 31 likes. ¿Qué se puede mejorar aquí? Se puede mejorar el concepto tanto en la línea gráfica porque me parece que lo que están utilizando son aplicaciones de celulares pero esa es la diferencia entre un experto y una persona que lo hace él porque tiene que resolver. O sea, se nota la diferencia. Se puede mejorar aquí la calidad de la foto y también la frecuencia de las publicaciones pero es uno, debo de decir la verdad, que tiene las redes sociales un poquito más decente de los casos que yo he visto. O sea, Anthony maneja bien porque es muy activo. O sea, es muy activo y eso y es su línea porque él es joven. O sea, él necesita eso. Exacto. Pero por favor, no usa Alcatel. Yo me estaba encontrando extraño porque es que tiene tanta valla. Ya entendí porque Alcatel y OneTouch no es recomendable para esto. No. Y también, señores, miren, hay cursos de fotografía móvil tanto online como en Santo Domingo y en Santiago. O sea, que invierta su par de pesos que usted le va a sacar mucho dinero a eso. Seguimos con Olfran o Valle. ¡Ey! Olfran. Es Olfran que se dice. Olfran. Ok, perfecto. Me corrijo. Entonces, ¿qué me preocupa de las redes de Olfran? Me parece el mismo caso que pasa con Francis que es que sus redes personales en cuanto al Instagram lo convirtieron a las redes en las que harían su candidatura. Entonces, el problema está que cuando usted hace eso todavía y deja sus fotos personales hay problemas serios. Entonces, hay unas cuantas fotos compartiendo momentos muy joviales, conciertos. Voy a decir jugos y refrescos por no decir otras cosas que vienen en botella. Entonces, tú no te imaginas y no cuadras botellas alcohólicas con alguien candidato a regidor. Tú no, como que no cuadra eso. No puede ponerlo personal como candidato. Puede poner, si le va a hacer el personal es bueno que ciertas fotos las quiten. Porque un ejemplo como que tú estás mirando la foto del que te va a hacer una cirugía de cabeza y lo ve con dos potes hace un fin de semana en el río con los amigos. ¿Tú te operarías en una persona así? En el caso, por ejemplo, de las muchachas que aspiran a regidoras sería como un poco contradictorio su foto de fulanita regidora y que tú sigas a papá y digas participante número dos de yo meneo mi chapa bien. ¿Tú no te acuerdas lo que pasó con una? Fue en Panamá, fue una internacional que pasó así que ella era demasiado bella para ellos y había participado en el curso y eso fue un boom en las redes sociales. yo sabré, él tiene muchos seguidores. Por eso, me parece que fue su cuenta personal, lo cual no está mal, lo que digo es que ciertas fotos que no van acorde con la imagen que debe de reflejar alguien que aspira a la posición que él hace deben de guardarla para otro día, editarla o quitarla. Su bebedera de romo ya no hay que estarla publicando. por decirlo por mí. No te preocupes, yo me encargo de esa parte, usted es una dama, yo me encargo yo. Entonces, en el Instagram tiene casi 5.000 seguidores en Facebook, 5.000, pero es personal en el Facebook. Entonces, también es una cuenta personal. La cuenta personal tiene muchas limitaciones en cuanto al alcance y la privacidad y ese tipo de cosas. En el caso de Orfranc, es la única observación que tengo. Ok, pero está bien, me lo veo bien. Está bien. Entonces, otro que encontré por ahí con lo de regidor, me pusieron también ahí la calificación de Orfranc, ¿verdad? De los numeritos. No lo leí, pero ustedes ya lo vieron. El engagement de Orfranc no se colocó, pero... Ella sí lo puso, el base de que no lo leí. Aquí está. Su engagement es un 0.2, lo cual está muy bien. Todo por encima de 0.64 está bien. Su engagement rate está muy bien para tener tantos seguidores. Entonces, tengo aquí uno que encontré también con la categoría de regidor. Yo, sinceramente, no lo conocía. Se llama Ariel Marte. ¿Quién es? Ya está de Lambón, ya. ¿Quién es? Ya está de Lambón, este. Yo no puedo hablar mentira. Tiene 115 seguidores en Instagram. Su descripción y biografía está muy bien. La vida matina su mamá y su papá y su primo. Y el gato de su casa. Y su primo. Una observacióncita sería que a las historias, a las historias la categorizara, le pusiera su categoría y todo ese tipo de cosas. Su engagement rate, al tener tan pocos seguidores, es de un 12.2. Lo estoy leyendo aquí en el celular porque vaya, son muchos datos para recordarlo. Su engagement es de un 12.2 y la observación sería realmente, otra vez, la calidad de la foto y de cómo se presenta. son Facebook y un Instagram para una persona que es una marca personal que está aspirando a una posición dentro del gobierno. Tiene ciertos parámetros de calidad que usted debe de someterse a. ¿Por qué? Porque la gente en su inconsciente, en su subconsciente, asocia la calidad del contenido que usted le da con la calidad con la que usted hace las cosas. Me explico, si usted tiene diseño gráfico que deja mucho que desear y foto también, la gente entiende que esa es su forma de conducirse, que la mediocridad es parte de su sello. El subconsciente es lo que asocia inmediatamente. Andá, diablo, hay un candidato reído de PLD que se jodía. Es con foto gris. Vamos a terminar con un comentario. Seguimos entonces. En el caso de él, tiene que invertir en un manejo que le ayude más. Déjame ver el próximo que tengo por aquí. Tengo a... Déjame ver el nombre. No, a ningún me voy. Espérate que aquí se me perdió el nombre y ya lo tomé sin el nombre. Vámonos entonces con... Me parece que es Joana Cepeda, me parece. Joana. Sí, Joana Cepeda. La descripción está bien, lo único es que la frecuencia de publicaciones. Está publicando cada tres, cuatro días. Está floja. Está floja, está floja. El engagement rate es de un 3%, lo cual está decente, pero estamos considerando que solamente tiene 678 seguidores. ¿Cuánto? 6,78 en Instagram. Quizás la frecuencia de la publicación puede estar asociada a la frecuencia con lo que hay vecinos de Wi-Fi. Mirate. También puede ser que el vecino lo pregúrese. Es muy fuerte. Y el Facebook, te voy a decir ahora, bueno, el Facebook también es un Facebook personal. Entonces, observaciones finales. Hay una candidata que no tome, cuando dice el screenshot, no tome el nombre, no sé quién, entonces no voy a hablar de disparate. Pero que pongan la foto, pero yo decidí. Pero venga que yo salí, ¿por qué te faltó alguien ahí que es muy activa en redes sociales? La muchacha esta, la del PRD. ¿Tú me dijiste partidos específicos? Sí, pero ella del PRD. ¿Ella del PRD? ¿Aliada? ¿Qué chá, baby? ¿Cómo es? Carilín, chá, Carilín, chá. Vamos a buscarla, ¿la buscamos? Busquen a ver cómo está ella en redes. Me han dado unos datos de Carilín que estoy esperando que me lleguen la prueba porque lo vamos a decir. Tú lo vas a decir en tu espacio, donde te toques, no me dé a la niña aquí. Tengo que decirte como expecte en la materia que ella sí tiene un community manager. Se nota, en el trabajo se nota. Ella tiene una gente que no es... Ven que yo te voy a ayudar con la foto. El que está bien, estudió eso. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Yo no sé quién es. Community manager. Community manager. O sea que Carilín está bien. Deja ver la foto de la otra candidata. Carilín está bien. Gracias a Dios que yo no pido nada. Me voy a acabar. O sea, yo sabía y tú dices que Carilín está bien. En su manejo de redes sociales y se nota que la persona que la está manejando sabe lo que está haciendo. Ella puede pagar cinco gente más así. Ese dinero viene de una institución del Estado. Ivy Hendo Light. Gracias. Mira Liz, de Aviación Civil. Que tomó el screenshot mal. Ok, bueno. Señores, nos despedimos. Dani Ventura. Pérense, ande aquí, aquí, aquí. Nos despedimos y quiero antes de despedir que Liz, que usted ve ahí, tenía su Facebook privado que ni siquiera la cosa lo podían compartir. Le dije que le di su Facebook pero se lo di privado. Chau! Chau!